¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Yo soy el Capi y el día de hoy les traigo un tutorial de freestyle fútbol llamado Kini ATW. Es una vuelta al mundo, pero con la rodilla. Apuesto que tú la conocías. Solo les recuerdo que para todos aquellos que quieren que les mandemos un gran saludo, tienen que utilizar el hashtag titanesalúdenme a la hora de compartir uno de nuestros videos de YouTube, ya sea en Facebook o Twitter. Recuerden, en modo público, amigos. Debe ser en modo público, si no, no les vamos a poder mandar ese gran saludo. Y bueno, amigos, empecemos con ese poderoso video. Por lo regular, amigos, siempre que tenemos que entrenar un nuevo truco de freestyle, debemos de tener entrenados ciertos trucos bases que nos ayudan o nos facilitan a la hora de aprender este nuevo truco. En este caso, estos dos trucos son los que te van a servir. El primero es ATW o vuelta al mundo. Si aún no dominas estos dos trucos, en la descripción del video vendrán los enlaces para que puedas ir a aprender estos tutoriales de manera sencilla. Les recomiendo que de verdad aprendan estos trucos, amigos, porque les va a facilitar bastante aprender el truco que veremos hoy. De todas maneras, si no te lo sabes, de igual manera lo puedes hacer, pero te va a costar un poquito más. Por ejemplo, si teniendo los trucos bases, al aprender este truco que veremos hoy, puede que te tardes incluso unos 10, 20 minutos de estarlo practicando. Pero si no tienes las bases, puede que incluso te tardes un día o dos. Entonces, yo te lo recomiendo para que se te haga más fácil. Para el primer ejercicio, lo que tenemos que hacer es elevar nuestra pierna y justamente en la parte de la rodilla, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, vamos a colocar nuestro balón. Esto dependerá hacia qué lado quieres hacer la vuelta al mundo. Por ejemplo, si la quieres hacer hacia adentro, que es inside, tendría que ir de nuestro lado izquierdo. Si la quieres hacer hacia afuera, outside, tendría que ir hacia nuestro lado derecho. Lo único que tenemos que hacer es soltar el balón en cuanto nuestra rodilla esté elevada y rápidamente alcanzarlo con una vuelta al mundo. El segundo ejercicio, simplemente tenemos que dejar botar el balón con nuestras manos sobre nuestra rodilla, muy suavemente y de igual manera tratar de alcanzar el balón para que no caiga el piso. No importa si al principio se te va o no lo alcanzas, es normal. Pero para eso vamos a realizar este ejercicio, para intentar aumentar nuestra velocidad. Por último, ya podemos dominar el balón y recibirla dando un pequeño toque en nuestra rodilla y de igual manera alcanzarla con una vuelta al mundo muy, muy rápido. Recuerden que si este movimiento lo haces hacia afuera, la vuelta al mundo o hacia adentro, de las dos maneras está bien. Solamente tienes que hacer la que más te acomode. Obviamente, si lo haces de las dos maneras, tendrás una habilidad impresionante. Los errores más comunes a la hora de aprender este movimiento son que a la hora que estés dominando, la lances demasiado alto, lo que va a hacer que se te complique un poquito más a la hora de darle el toque con la rodilla. Yo te recomiendo que esa dominada la hagas un poco pequeña, justamente a la altura de tu rodilla, para que el bote sea mínimo en tu rodilla. El segundo error más común es que a la hora de que el balón toque nuestra rodilla, sin querer le metamos fuerza o elevemos nuestra rodilla, lo que va a hacer que el balón suba demasiado y no lo podamos alcanzar y nos cueste más trabajo a la hora de darle la vuelta. Incluso hasta nos podemos lastimar por querer alcanzar el balón. Entonces, ese toque, traten de hacer lo mínimo, traten de que el balón prácticamente roce o rebote muy, muy poco para que lo podamos alcanzar de manera rápida y así el balón no se eleve tanto y sea más fácil para nosotros. Por último, el tercer error que más cometemos, amigos, es que cuando el balón bote sobre nuestra pierna, por lo regular bajamos el pie, tocamos el piso y tratamos de hacer la vuelta al mundo. Error. Aquí debemos de mantener siempre nuestra pierna elevada, lo que va a hacer que a la hora de dar la vuelta al mundo sea aún más fácil. Una vez que ya sabemos lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, ahora sí ya podemos hacer el truco. ¡Suscríbete al canal! Amigos, espero les haya gustado este tutorial. Recuerden, solamente es un poquito de práctica. No le tengan miedo a esta onda del freestyle, es muy padre y verán que con esto sorprenderán a sus amigos y, ¿por qué no?, a una que otra chica. Por supuesto, amigos, no olviden seguirnos en nuestras redes que aparecen aquí abajo en su pantalla porque estamos subiendo contenido diario, los videos que hacemos, fotos de todo, nuestro día a día, amigo, uno que otro meme de fútbol y de freestyle. Y antes de que acabe este video, quiero agradecerte por haberle dado ese gran like y por haber comentado acá abajo qué te pareció o ese truco o ese movimiento que quieres ver en un próximo video aquí en Titanes. Recuerda, yo soy el Capi y nos vemos en el próximo video.